Este es más fácil Es más fácil que yo como lo que tenéis que hacer para hacer los casos con los de antes ¿Te acuerdas? Sí, sí, pero para eso le dije que si hay igual Pero hay una pastilla Porque este sí, este es normal 7x partido 3 Este es normal Este es normal Pero este es menos 4 por la integral de 1 elevado a menos 2 ¿Vale? Pero es este que aplica la fórmula también Este ya lo hago aparte ¿Cuál es la integral de x elevado a menos 2? Sería x elevado a menos 1 más 1 partido por la 1 Sería x elevado a menos 1 partido menos 1 y si le das la vuelta es menos 1 partido 2 ¿Vale? Sí ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!